Somos pasión tricolor. Con entrada incluida, pasaje aéreo, 599 dólares. Cinco noches en Río de Janeiro. Cinco noches en Río de Janeiro, con entrada incluida al estadio, con pasaje aéreo, 599 dólares. No, llamen ya porque esta se va a agotar. La otra ya se agotó, 599 dólares, 2.900, 2.22.33 con hiperviajes. Vamos a recibir a un campeón sudamericano, a Matías Viña, mundialista, y que el domingo va a tener su chance de ser titular nuevamente nuestro querido nacional. Matías, un gusto tenerte acá. Mil disculpas porque esta semana fue caldeadita. Teníamos que pactar alguna nota. Incluso ahora te tuvimos unos minutitos ahí. Así que antes que nada, disculpas. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, Matías, primero y antes que nada, felicitaciones, porque estás haciendo una carrera formidable en formativas de nacional. Te ha permitido estar en el primer equipo. Y bueno, fuiste gran parte del Uruguay campeón sudamericano después de 36 años que ya hablamos. Y bueno, estuviste presente en el Mundial, ¿no? Que me imagino que te traes un montón de experiencias. Más allá de que por ahí no jugaste lo que hubieses querido, pero bueno, estuviste integrando el Mundial, jugaste un partido. Y bueno, me imagino que también suma muchísimo toda esa experiencia. Bueno, me imagino que muchas gracias. Y sí, la verdad que estar ahí con la generación de Salmó, y lo que se logró un campeonato sudamericano después de 36 años, la verdad que fue algo increíble. Y bueno, después la experiencia en el Mundial, la verdad que fue algo de Salmó, no es viable. Ahora capaz que nos quedamos con un poco de sabor amargo, de haber perdido ahí en semifinales por penales, y después también poder ser por dos pasos por penales. Pero creo que después de que pasen los años, nos vamos a dar cuenta en realidad de lo que llegamos, y lo que conseguimos. Estuvimos entre los cuatro mejores del mundo, que no se da todos los días, y bueno, creo que es algo para disfrutar. Me tocó la mala suerte de llegar a la primera práctica, le ganarme el tobillo, y bueno, tampoco de participar, lo que yo pensaba que quería jugar, y bueno, no pude, pero contento por lo que dio el grupo, y hasta donde llegó. Sí, la verdad, Matías, vale la mención, ¿no? Tuviste esa desafortunada lesión, si no ibas a ser titular, y bueno, pero el fútbol da revancha y ya la vas a tener en nacional, en primera división, ¿no? ¿Se puede decir, Matías Viña, polifuncional? Porque ha jugado de zaguero, lateral, zaguero, también volante, porque en el Mundial te tocó entrar volanteando por la izquierda. Sos un polifuncional, ¿no? Sí, o sea, en el Nacional me entiende un poco así, de jugar de volante, zaguero, lateral. En el tercero era así con el cacique, que jugaba Matías Silviera en la selección, y fue un poco más arriba de volante, y bueno, me íbamos intercalando. Bueno, lo vi es así. A ver, Matías, vos sabés que tenemos un problemita ahí con la comunicación, no sé si es el celular ahí, a ver si mejoramos. Hola. Ahora sí, ahora te escuchamos mejor. No, pero me había visto Fabián jugar así con Matías, y cuando entré contra Portugal, me pidió que haga lo mismo, que cubra, hagamos un doble lateral con Matías ahí. No tengo problema en jugar a ninguna de las tres, y me siento muy cómodo también. O sea que, a vos si te doy a elegir, bueno, armás el equipo vos, Matías. ¿Te pones de zaguero, te pones de lateral, o te pones de volante por izquierda? Ah, no sé. Graba, ¿no? Sí, no, o sea, lateral y zaguero, volante. No es que... No sé, o sea, me gustan las tres, pero me siento un poquito más cómodo de lateral o zaguero. Lateral o zaguero. Pero bueno, y el domingo es lateral, ¿no? Por esta infección en el pie del Pacha. Le mandamos un abrazo grande, pero bueno, hay plantel, y confiamos mucho en vos. ¿Qué te ha dicho Martín Lazarte? ¿Cómo has trabajado en la semana para preparar este partido, donde otra vez se te da la oportunidad de ser titular en la Primera Nacional, Matías? No, se está viendo. El equipo todavía no se ha hablado nada, y no ha hablado nada a Martín, pero nada, está el problema este con el Pacha, y vamos a ver cómo evoluciona en eso, pero por ahora tranquilo. Matías, ¿cómo estás? Gonzalo te saluda. Tu primer partido en el Gran Parque Central, en la Primera Nacional, ¿cómo te imaginás? La gente, el calor mismo. No, se da la posibilidad de dar el máximo, como siempre, y nada, disfrutar de estos momentos estos, y la verdad que es un sueño jugar ahí, desde chico, o sea, me ha tocado ya jugar en el parque, pero no con el primer equipo, bueno, disfrutar de cada momento. Bueno, con respecto al Mundial, Matías, ¿cuál es la experiencia que te traes con lo vivido desde tu lugar? No, fue una experiencia muy linda, creo que en cada partido esperar, estar ahí 40 días con los compañeros, esperar, nada, dos o tres días para estrenando para cada partido, la verdad que fue algo increíble, ir pasando de fase, entonces los viajes, yendo a entrenar, volviendo, compartiendo todo con los compañeros, la verdad que es algo increíble, y bueno, después, los partidos fue algo increíble, cómo se llegó y todo, y bueno, tuvimos la mala suerte de eso, como te dije, de los penales, pero nada, contento por lo que se dio todo, y no perdimos ningún partido en la cancha, y es lo importante. Sí, la verdad que fue un Mundial espectacular, espectacular, más allá de que lamentablemente no se pudo pasar a la final, pero bueno, el tiempo valorará a esta generación que salió después de 36 años campeona uruguaya de América, nada más y nada menos, y donde bueno, nosotros como hinchas de Nacional tenemos el orgullo de golpearnos el pecho y decir, bueno, hay muchos jugadores formados en el club, entre otros, vos Matías, que nuevamente vas a ser titular el domingo ahí en el lateral izquierdo, cuando te tocó debutar, lamentablemente debutaste en un partido muy raro, donde en el primer tiempo fue parejo, pero en el segundo tiempo hubo una clara superioridad de Boston River, donde bueno, te tocó bailar con la mafea, porque por ahí el equipo quedaba muy desbalanceado y te llegaban por tu lado, pero donde bueno, tuviste muy buenas participaciones en ataque, ¿qué recordás de ese partido? Que más vale no recordar, pero bueno, ¿qué sacaste de lo malo, ¿qué sacaste de bueno de lo malo de ese resultado para preparar este otro encuentro nacional? No, o sea, los primeros minutos, nada, primero contento por haber debutado, y el segundo, el primer resultado, que era lo que queríamos ganar, pero no se dio, nada, el primer tiempo creo que, como decís vos, fue medio parejo, y eso, y ahí me sentí un poco más cómodo, y en el segundo tiempo que, me sentí un poco más incómodo, y eso, de que me llegaban por mi lado, al ellos jugar con, con cinco, quedaban tres a tres, venía Pablo Álvarez por mi lado, nada, y yo no sabía, quedaba medio, no sé, que venía Pablo Álvarez, uno por el medio, y eso, y como que, no sabía más o menos, que saldría, por, el tema que venían varios por ese lado, y nada, pero, pero bien, o sea, primero minuto, la verdad que, quedé muy contento, después, bueno, el resultado, creo que yo que, se van dando, y nada, pero contento por los primeros minutos, y nada, toca, otra vez, dar el máximo, para que se den las cosas. Bueno, sos, este, compañero, compartiste vestuario, en Sudamericano, en el Mundial, de Rodrigo Amaral, un jugador que, bueno, nosotros, le tenemos un aprecio, muy grande, este, y que nos hubiese encantado, que se hubiese quedado en Nacional, y hubiese seguido, apostando a, 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 bueno, a triunfar en el club, eh, como vos, como compañero, analizás todo esto, no, donde, bueno, muchas veces los socios, los hinchas, este, todos también tenemos una opinión, hablamos del representante, hablamos del jugador, hablamos de la familia, eh, como, como, como lo ves vos, este, también, porque, bueno, este, es algo que, en el fútbol, este, se, se, se vive constantemente, ¿no? Porque, también, cuando hay oferta, los hinchas no queremos que se vayan, los representantes quieren hacer su negocio, los jugadores quieren crecer, quieren progresar, ¿cómo analizás todo, Matías? Bueno, es difícil para jugar, la situación esa, que es eso, o sea, no, 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 no hablé con Rodríguez, lo que hablé, tengo la amistad, que arranqué el Nacional, y después en la selección con él, y lo que habla, como está él, como, pues, el hijo va a tener, y eso, pero, hermano, no, hasta ahí, no lo llevo a ese punto, a preguntarle, por las otras cosas, y eso, y nada, y, el tema es, o sea, que quiero no meterme, y eso, y nada, creo que, prefiero, prefiero no hablar de él. A nosotros, en su momento, nos dijo que, que se iba a ir a Italia, este, después del sudamericano, ¿a vos te dijo algo? No, no, por eso te digo que, no, yo no hablé con él, o sea, o sea, estando mismo en el sudamericano, o sea, ni eso, no era lo que más hablaba, hablábamos con Paco Guadal, o con Zarachi, o Maraguyo, pero, pero no, o sea, lo que hablaba y eso, era, de cómo estaba él, y eso, y la familia. Matías Viña, ¿quién lo representa? Diego Dorte. Diego Dorte, y ¿cuál es el trato con el representante? Porque, también, este, muchas veces dicen, no, el representante debe ser un empleado del jugador, cuando sos tan chico, ¿se puede lograr eso? ¿O es un, una sociedad que hay que hacer entre jugador y representante? Y cuando sos tan chico, ¿el trato el representante lo tiene directamente contigo, o lo tiene con tu familia? No, lo tiene con mi familia, a mí me agarré cuando yo era menor, y bueno, primero con mi madre, se manejó con él y eso, y bueno, después ya, hablando yo con él y eso, y nada, tranquilo, quiero ahora seguir, tranquilo, voy a seguir acá, y ahora. La voluntad del jugador es importantísima, ¿no? Sí, yo quiero seguir acá, esperando que se den dos minutos, y poder tener más minutos, y ganar, ganar los jugadores. Bueno, hay cifras expectativas en vos, Matías, porque te lo has ganado, por tus rendimientos, en la tercera del Cacique, anteriormente en formativas, Ricardo, el Cabeza Escobar, siempre nos habló muy bien de vos, entre otros tantos, que laburan en formativas, y bueno, la verdad que confiamos en que el domingo puedas hacer un buen partido, te deseamos lo mejor, y bueno, despedirte, consultándote, ¿cómo te imaginás ese partido en el parque, contra Juventud, y qué te ha pedido también específicamente la Sarte en tu rol? No, me da la posibilidad, dar el máximo a gente, ¿no? No hablamos, no tengo, o sea, me están haciendo jugar, y eso, o sea, no se viene, y eso, como decir al pato, y eso, y nada, tranquilo, dar siempre el máximo, y eso, y nada, darlo todo, por la miseta, que soy hincha, y eso, y darlo todo. Vamos arriba, vamos arriba, Matías, esa es la actitud, te mandamos un abrazo, te deseamos lo mejor, y confiamos que después del partido, bueno, podamos estar celebrando el triunfo de Nacional, y un buen encuentro de tu parte, ahí en el lateral izquierdo, ¿eh? Vale, mi chico, el abrazo grande, Matías Viña, en vivo, en Pasión Tricolor, nota presentada por Vinos Rosés, el sabor natural del vino, qué rico, con los colores de Nacional, buscarlo en el comercio de tu barrio, pedilo, Vinos Rosés, el sabor natural del vino, viene en Tetra, y lo podés elegir en Rosado Dulce, o vino tinto, con los colores de Nacional, pero con el sabor de Vinos Rosés, el sabor natural del vino, hay muchos mensajes. Pasión Tricolor, 1010 AM, sin vivo.